La peor cámara... No, ¿cómo le voy a decir la peor cámara? Es una rebel. Ok, no te creas, no eres la peor, solo eres la más barata. Esta es una rebel y quiero decirte el día de hoy que el equipo más básico te convierte en el fotógrafo más creativo. Si no me crees, te voy a contar mi historia. ¿Con qué cámara empecé yo a tomar fotos? Era una cámara digital en el 2007. Una cámara ni siquiera era de estas profesionales. Era una cámara chiquita, digital, point and shoot. La tomé prestada, no era mía, ni siquiera tenía equipo y eso me permitió poder aprovechar y tomar ventaja del corto tiempo en el que yo tenía esa cámara. ¿Por qué? Porque sabía que no era mía y que el tiempo que la tuviera tenía que sacarle el máximo provecho. Sabía que no tenía el mejor lente, no tenía la mejor tecnología. ¿Qué me hizo? Me hizo forzarme a encontrar ángulos, a encontrar luz, a ser creativa, a moverme, a mover objetos. Esa fue mi primera experiencia con la fotografía. No tenía yo equipo, lo tomé prestado. Entonces, te digo, de mi experiencia, después de 15 años, tú me ves en Instagram publicando fotografías profesionales que son publicadas en revistas, en canales de YouTube. Pero yo te digo, ¿cómo llegué ahí? No fue con el equipo más caro, fue con el equipo más básico que pudiera haber existido. ¿Qué me hizo llegar a donde estoy? El tener que forzarme. Entonces, si tú estás en esta situación, es la situación ideal para ti, porque estás obligado a dar más de lo que crees que puedes. Todos podemos dar más. Tú eres más creativo de lo que te imaginas. ¿Qué te hace no experimentarlo, no practicarlo? El tener cosas de más te hace limitarte. Te limitas por la cámara. Esta nueva cámara puede tomar hasta tanta velocidad y puede tomar a este tanto ISO y esta hasta estos tantos píxeles. Esas son limitaciones que te pones en tu mente. O esta cámara me permite tomar hasta cierto punto. O esta cámara es buena hasta cierto punto. Te ponen números en la mente, números que no sirven para nada. Si tú me preguntas a mí, jamás puse atención en qué calidad tenía la cámara, cuáles eran los píxeles de la cámara. Jamás me puse a ver esos detalles porque no son relevantes. Lo importante aquí es que tú creas lo que puedes hacer, es que tú des más allá, es que tú salgas e inventes cosas. Entonces, la cámara, esta es una rebel y con esta puedo tomar las mismas fotografías que tomo y que ves en mi Instagram. No tiene absolutamente nada que ver el equipo, ¿ok? Tengo esta cámara, tengo la vieja 5D y aún las utilizo. ¿Por qué? Porque una cámara es una cámara. Lo demás está aquí, lo demás está aquí, en tu ojo, en lo que tú quieras ver y en lo que tú quieras transmitir a las personas. Entonces, número uno, si tengo una cámara muy básica, ¡guau! Da gracias que la tienes y sácale provecho. Una cámara básica te va a ayudar a buscar la luz. No tengo suficiente ISO y calidad para absorber la luz. ¡Increíble! Me voy a forzar a buscar y ahora sí poner atención, analizar y buscar de dónde viene la luz, de dónde rebota la luz. Este ángulo me parece mejor. ¿Me entiendes? Si no tengo un lente, el que yo quiero, el mejor de todos, no importa. ¿Qué sucede? Vas a ser más creativo. No tengo el lente con la apertura 1.2 o 1.4. ¡Excelente! Ahora te vas a forzar en salir a la calle y tú crear esa profundidad de campo manual. ¿Qué hago? Ok, muevo objetos. Tomo fotos a través de cosas, a través de personas, a través... Tú te vas a hacer creativo. Tú vas a empezar a moverte. Vas a decir, ¡Ah, tengo pies! Déjame utilizarlo. En lugar de estar utilizando el zoom. Zoom in, zoom out. No. Tengo pies, yo me puedo acercar a la persona. ¡Ah! Tengo pies, yo me puedo alejar a la persona. Quiero un acercamiento. Ok, me acerco, corro, me muevo, me agacho, me levanto, me acuesto. Eso es lo que va a hacer tener un equipo muy básico, un lente muy básico. No te preocupes, no te frustres ni te estreses de no poder tener más de lo que ahora tienes. Con lo que tienes, puedes crear cosas que jamás imaginaste y tú realmente lo crees. No tengo flash. No importa, no importa. Vas a forzar a tus ojos a buscar esa luz. Sale a la luz del día y antes de tomar un retrato, pon la palma de tu mano y empieza a girar y dime, ¿en dónde ves la luz? Oh, wow, aquí veo sombra. Oh, wow, aquí mi mano está ahí completamente iluminada. Ahí. ¿Qué hiciste? Hiciste un descubrimiento manual. No necesitaste exposímetro, no necesitaste el mejor flash. No. Tú estás utilizando lo que tienes para descubrir y encontrar la luz. Empiezas a observar de dónde rebota. Tengo una pared blanca o tengo una pared amarilla. Wow, ¿qué es lo que sucede cuando utilizo esta pared? Wow, ¿qué es lo que sucede cuando utilizo esta cartulina blanca? Wow, ¿qué es lo que sucede cuando pongo a la persona en la sombra y después hago que dé un paso hacia la luz? Y tú estás experimentando y tú estás aprendiendo porque te estás viendo forzado a hacerlo con lo que tienes. entonces te digo no tener el mejor equipo te forza, te entrena. Imagínate que es como un entrenamiento militar. Es lo que tú estás recibiendo el no tener lo mejor. ¿Ok? Entonces, piénsalo de esta manera. Piénsalo. Es como todas las cuestiones en la vida. El no tener cosas te hace buscar la manera y te hace resolver problemas. Y es lo que estamos viendo aquí. No tener el mejor lente, la mejor cámara, te está forzando a resolver un problema. Cuando tú tienes las cosas en charola de plata, solo sigues las reglas. Solo sigues lo que la demás persona hace con ese mismo objeto, con esa misma cámara. Entonces, tú no estás afortunadamente en esa posición de ser un seguidor y de copiar lo que hacen los demás. Tú estás en la posición de crear algo diferente y de resolver un problema. ¿Ok? Cuando tú empiezas a hacer eso, vas a ver que tu mente va a empezar a crear, a idear cosas sin que tú se lo pidas. Hasta estando dormido, tú vas a empezar a idear y a resolver cosas que antes no se te hubieran ocurrido. Entonces, tú estás entrenando a tu mente a ser creativa, a buscar cosas diferentes, a ver cosas en donde antes no las veías. Entonces, es una transformación gradual. Cuando tú empiezas a tener mejor equipo, tú ya eres un máster. Imagínate, con lo poco que tienes, lo que puedes crear, imagínate lo que vas a crear cuando tengas las posibilidades de comprar un mejor equipo. Pero todo viene desde el principio, desde lo básico, desde abajo. Para ser el presidente de una compañía, hay que empezar barriendo el piso. Para ser el manager, el dueño de un restaurante, ¿cómo voy a saber mandar? ¿Cómo voy a saber ordenar, coordinar a los empleados, a los cajeros? ¿Cómo voy a saberlo si yo no empecé desde abajo? Si yo no empecé barriendo los baños, limpiando las mesas, tomando las órdenes, envolviendo la comida, entregándola? Si nunca se me cayó una charola al momento de entregar las bebidas a los clientes. ¿Cómo puedes descubrir y poder manejar y poder ver una perspectiva de 360 ángulos que tú nunca estuviste abajo? Ese es el mensaje que quiero darte el día de hoy. El peor equipo, si es que así lo quieres llamar, la cámara más barata, el lente más básico, eso es lo que te va a llevar a ti al éxito. Es lo que te va a llevar a ti a ser más creativo y ser de los top fotógrafos del mercado en un abrir y cerrar de otro. Mientras tu competencia está pensando en qué equipo me voy a comprar, tú estás pensando, wow, cómo voy a hacer algo extraordinario de algo que la gente ve ordinario. Ese es tu futuro, eso es lo que quiero para ti y esa es la manera que quiero que pienses de ahora en adelante. Yo voy a crear cosas extraordinarias. Así que con esto te dejo, me despido, espero que te guste este video, déjame un comentario y si tienes algún tema en especial, déjame aquí en los comentarios, por favor, no te olvides de darle clic aquí al me gusta. Si ya terminaste el video, no se te olvida, ya llegaste hasta aquí, dale clic al like, me gusta, te lo agradecería yo infinitamente. Ok, te veo en mis redes sociales, recuerda, estoy en Instagram y estoy en Facebook, así que hasta la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!